Anda loca sin talento Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Pero la gente que es tan cruel y despiadada Y que no le importa nada se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Tú sabrás lo que te toca, siempre fuiste caprichosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Dice la gente que es tan cruel y despiadada Que si estás abandonada es porque no eres gran cosa Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Dale Góngora Ahora sé que has cambiado de canal Música Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo te quise tanto Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Y tú sin piedad te fuiste de mí Sabiendo que te amaba me pagaste mal Sabiendo que te amaba me pagaste mal